Música Hola gente de youtube, pues estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez me encuentro en un video, no es tutorial esta vez, simplemente es un video como review De lo que están viendo en pantalla y obviamente ya tienen en el titulo del video Pues que es la custom de Spartan Hayabusa Antes que nada, bueno, creo que en casi la mayor de mis videos tengo que explicar Porque he tenido tanto tiempo que no subo El problema de esto pues es que mis videos ya no son muy vistos en primera Ya no tengo tanta audiencia, entonces pues ya como que no me sale tan rentable estar haciendo videos Pero pues tengo cierta necesidad de estar aquí con ustedes, ¿no? Entonces como que, pues de vez en cuando saco videos Pero no significa que haya dejado atrás mi coleccionismo Y tengo varias cosas que he hecho Entonces por ahí les voy a mostrar alguna que otra de las cosas que he conseguido, he hecho Y cosas así en cuanto a Mega Construx y Halo Pero el día de hoy les quiero mostrar una de las custom más elaboradas que he hecho Es la última custom que he realizado Lo mejor de lo mejor, la crema de la crema Y es pues más que nada uno de los Spartans más queridos en el juego O más deseados, este... Pues en Halo, ¿no? O sea, es de las Spartans que más hemos querido ver en el... Universo de las figuras de Mega Construx Y que lamentablemente no nos han podido traer Por... Pues por diversos motivos, ¿no? Y hasta se me olvidó cómo hacer videos Por diversos motivos no lo han traído Entre ellos pues por las licencias, ¿no? Y esas cosas Pero bueno Aquí está el Spartan Debo decirles que el casco lo tuve que hacer yo Porque no tenía ningún Hayabusa para usar el casco de un Hayabusa Al igual que las sombreras pues también yo las hice Y pues están más o menos, ¿no? O sea, como que quedaron decentes El pecho también lo he hecho yo Bueno, sí, lo que es la armadura del pecho También la he realizado yo Un pequeño ajuste aquí Me basé en una custom que encontré en internet Para poder realizarla Y pues me quedó más o menos Debo admitir que sí no es el resultado que yo esperaba Pero es que está muy complicada de hacer Es mucho detalle el que tiene esta armadura Porque aunque ustedes no lo aprecien en el video Estos bordes blancos que parecen simplemente pintados En realidad son una tirita del material que estoy usando Entonces hice el rectangulito Y luego lo forré O bueno, le puse arriba un bordecito muy delgadito En forma de todo el contorno Y así con todas las sombreras Entonces me tardé más en hacer las sombreras Que lo que me tardé en hacer el casco y el pecho Entonces sí fue muy laborioso El casco estaba muy complicado de hacer Más que nada en los ojos O sea, creo que de lo demás La parte de arriba del casco pues sí se salva Y de los lados también Pero lo que son los ojos O bueno, el visor del casco No me gustó para nada como me quedó O sea, se ve raro Como que no está simétrico Pero no lo pude hacer simétrico De verdad lo intenté muchísimo Y no me quedó Pero las sombreras están bastante geniales Y bueno, es nada O sea, simplemente quería mostrarles el Hayabusa Les voy a poner imágenes aquí en el video De cómo fui haciendo la custom Qué fue lo que le estuve haciendo El material para el que los quieran hacer Si se animan o algo Es arcilla para modelar De la que ustedes busquen Yo la utilicé color blanco Pero puede ser la que es como tipo barro Que es como café O la blanca Cualquiera de los dos sirve bastante bien Y pues simplemente no Fui colocando la arcilla Y ya nada más esperé a que se secara Unos 20 minutos Y ya luego pinté Puse una capa de resistol Pero por ahí me comentaron Que era mejor utilizar sellador Para pintura acrílica Este lo pueden encontrar en las papelerías Yo no lo he comprado Pero pues es el que se utiliza Para estas cosas, ¿no? Así es que bueno Este ha sido todo el video de hoy Espero que les guste Y les voy a traer otra custom Que he hecho en el siguiente video Para que tengan varios videos que ver Así que bueno Espero en el siguiente video Y eso es todo por mi parte Y hasta la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!